Chicos en el bebé, Chicos en el bebé Chicos en el bebé Este cómic plan colómetro de México Los perros de la Cucu-cucu-cucu-cucu-cumia No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy gracias a Dios Pude salir y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy gracias a Dios Pude salir y ahora me encuentro muy feliz Los perros de la cumbia Chicos y bebé Este capullo y tanto lo he estado en México Chicos y bebé Chicos y bebé No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorarme menos de ti No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy gracias a Dios Pude salir y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy gracias a Dios Pude salir y ahora me encuentro muy feliz Chicos y bebé Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila 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 Gracias.